... Darío, la primera vez que participás en elecciones locales en la ciudad de Altagracia, contame cuáles son primero tus expectativas con respecto a esta primera posibilidad. Hola, buenas tardes. Bueno, las expectativas nuestras hoy van creciendo día a día. Venimos haciendo un trabajo de ya hace un año y medio, tirando un año y siete meses en Altagracia, creyendo en que se puede lograr un cambio. Ya de tantos años que venimos sufriendo todo distinto tipo de partidos que lideran nuestra ciudad y creo que es la hora del cambio de Altagracia. Se da una particularidad en el caso tuyo que no venís con historia política, sino que venís más de la parte privada y que te metés en esta pelea que es nueva para vos. ¿Qué te lleva a hacer ese traslado de los emprendimientos privados a participar en la vida pública de la ciudad? Fue algo tener contacto con gente dedicada al sector privado, en el cual hubo una gran persona que se llama Diana Mondino, que va a diputada nacional, que me implicó en la política. Después tuve la suerte de conocer a Rodolfo Eiven, en el cual emprendimos un camino a desarrollar esto en Córdoba, el Partido Demócrata, que se levantó, que eran muy pocas personas. Y bueno, a través de la alianza con la Libertad Avanza, Javier Milei, que somos la estructura de Javier Milei, por más que se hayan dicho una u otra cosa hoy, el Partido, la Justicia Nacional declaró que el Partido Demócrata es el único representante de la Libertad Avanza en toda la provincia de Córdoba. Mencionás recién a Javier Milei, que es una personalidad relevante, teniendo en cuenta las últimas elecciones PASO, donde tuvo la posibilidad de capturar la mayor cantidad de votos, pero se da la particularidad que hasta ahora los representantes locales, acompañando a Javier Milei, no han tenido grandes desempeños electorales. ¿Crees que acá se puede llegar a torcer en Altagracia? Estoy totalmente seguro que sí. Hoy lo vimos en las elecciones que tuvimos en las PASO, que nosotros los ciudadanos queremos realmente un cambio para nuestra ciudad, para nuestros jóvenes, y que tengamos un gran futuro para nuestros sobrinos, nietos, hijos, y para que la vida privada en Altagracia pueda empezar a existir en serio. Que haya trabajo. Hay un parque industrial tirado del año 2011, donde solo es circo más circo, y no le estamos ayudando a la ciudad en nada, en industrializar la ciudad, que es lo que hoy le hace falta a la ciudad de Altagracia para que deje sea una ciudad dormitorio. ¿Cuáles son los puntos que más desarrollarías o más trabajarías? La seguridad. Hoy la seguridad, la seguridad en Altagracia es nefasta. Por más que haya reuniones, por más que haya... Hay 13 policías de calle y dos móviles policiales para 63.000 personas. Entonces es algo hoy que es... La vez otro día nos robaron a mí mismo. Me abrieron el auto, me robaron todo lo que tenía y no... Lamentablemente no se puede ya seguir con el tema de la inseguridad que tenemos hoy en nuestra ciudad, en el cual hay que ponerse las botas de una vez por todas y darnos la seguridad que todos merecemos, porque para eso pagamos los impuestos. Para eso a los políticos de turno se tienen que dar cuenta que dependen de los impuestos que pagamos nosotros para que ellos lleven un pan a su mesa. Mencionaste el tema de la carga impositiva y una de las propuestas que tiene Javier Miley es reducir esa carga impositiva a nivel nacional. ¿Crees que esto puede llegar a impactar en los niveles de gobierno como los municipios para solventar los gastos locales? Sí. Sí, nosotros vamos a seguir el alineamiento de Javier Miley en Altagracia. A través del Partido Demócrata. ¿Vamos a reducir tasas locales? Sí, vamos a reducir tasas locales, obviamente, a los comerciantes, a los empresarios. Porque se puede hacer reduciendo el gasto público. Que hoy es muy grande el gasto público que tiene Altagracia y lo tenemos que sobrellevar a todos nosotros los ciudadanos de Altagracia, que cada vez todos los años sube un 50%. Y me parece una locura. No solamente eso, sino también el tema del agua, que el agua es un factor importantísimo en Altagracia. Hoy hay barrios que hasta las 12 de la noche no tienen presión de agua y pagan impuestos como todos nosotros. Entonces tenemos un barrio La Perla, tenemos un barrio no reconocido como Barrio El Mirador, que me parece una locura no reconocer un barrio como El Mirador, que hay vecinos que, si nos ponemos a pensar un poquito, son más impuestos que entran, un caudal más de dinero que entra para la ciudad de Altagracia. Y es un gran barrio y tiene muy buenos vecinos en el barrio El Mirador. Como otros muchos barrios más que hoy están sacudidos por el tema del agua, el barrio San Juan, entonces el barrio La Lanae, el barrio San Juan Sud. Entonces tenemos ya que ponernos las botas en serio a través de la seguridad, el agua, la educación. Crear también un poco más de énfasis y entusiasmo en el deporte, que hoy Altagracia, lamentablemente, no estamos teniendo nada de eso. Con respecto a los servicios, mencionaste el tema del agua, que es un tema central en la ciudad. Hoy está llevado adelante en gran parte de la localidad, a través de la COSAC, que es una cooperativa. En este caso, ¿cómo trabajarían ustedes de acceder al municipio? ¿Continuarían con el trabajo de la cooperativa? ¿Lo tomarían como un servicio público? ¿Lo concesionarían a un privado? Hoy mismo, con el tema de la COSAC, habría que sentarse a hablar en serio. Con lo que hoy llevan la COSAC, habría que sentarse en serio si realmente van a querer trabajar para la ciudad de Altagracia y si no, se va a privatizar. Se va a tercerizar el servicio de la COSAC. Porque hoy seguimos sufriendo el agua cañor roto continuamente y nos vivimos quedando sin agua en distintos barrios continuamente. Hay un desarrollo urbano que ha tenido Altagracia en los últimos años, por la cantidad de gente que eligió vivir acá, que llegó también a un desarrollo muy grande en el transporte urbano, que hoy gran parte está subsidiado. ¿Tiene algún tipo de propuestas para ampliar ese servicio? ¿Si mantendría la misma lógica que tiene hasta ahora? Trataríamos de mejorarlo mucho más en un montón de sentidos. El tema de las paradas, el tema de las señalizaciones y mejorar también el servicio en sus horarios. Y tratar de ayudar también a los jubilados en ciertos aspectos para que puedan tener un boleto gratuito y desplazarse por nuestra ciudad. ¿En ese caso mantendrían el subsidio que se le da por parte del municipio a las empresas privadas o también...? Hay que sentarse a hablar con todos. Hoy hay que sentarse a hablar con todos. Hoy tenemos una ciudad pintoresca a través de pintura, pero a niveles económicos estamos siendo devastados, que hoy Altagracia tiene que ser mucho más de lo que es no solamente plazas, luces, sino industrializar a Altagracia, darle seguridad, darle una educación y darle trabajo a la gente. En esta recorrida que estás haciendo de la ciudad, ¿cuáles son los sectores que crees que quizás están un poco más retrasados con respecto al carco céntrico de Altagracia? Y barrio Parque del Virrey, barrio San Juan, barrio La Perla, vuelvo a repetir, barrio El Mirador. Hay muchos sectores, barrio Sur, barrio Villa Oviedo, podemos. Todos los barrios que suman a Altagracia tenemos una gran cantidad de pobreza que hoy se ve que los políticos de turno no se dan cuenta que Altagracia cada vez va menos y no más. En toda gestión se dice que los primeros 100 días son la muestra de lo que va a marcar los cuatro años de esa gestión. En los primeros 100 días o las primeras medidas que en el caso de que ustedes puedan acceder al gobierno las tienen marcadas como las más prioritarias, ¿cuáles serían? La seguridad. Seguridad sobre todo. Hoy la inseguridad que hay en Altagracia es terrible. Necesito que todos nosotros podamos caminar tranquilos y podamos dejar un auto estacionado en la calle. Hoy hay robos en Ciudad de Altagracia. Tenemos cuatro cuadros de centro y te están robando los celulares. Entonces yo subo en cosas inhóspitas que hoy en una ciudad como la nuestra no pueden estar ocurriendo. La educación. La educación, colegios que se caen a pedazos. Las infraestructuras de los colegios. Hoy hay que ponerse mano a las obras y ayudar a los colegios públicos en el cual hay que darle la mejor educación a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros chicos que son el futuro del mañana para nuestra ciudad y para la provincia y para la Argentina. En estos servicios que vos mencionas, seguridad, educación, transporte, servicios básicos, te va a tocar trabajar en el caso de llegar a la Intendencia de Altagracia con un gobierno provincial que es de otro signo político. ¿Crees que va a ser posible trabajarlo de esa manera? Sí, sí, sí. Totalmente creo que hoy es una política distinta a la que se venía haciendo a nivel provincial. Creo que hoy lo más importante es, como en algún momento el oficialismo lo declaró y lo felicitó a través de Schiaretti, la presidencia o supuesta presidencia a través de las PASO de Javier Milei, de tener un buen desarrollo entre todos para la ciudad. Creo que es política esto. No hay otra cosa que sentarse a hablar y luchar por nuestra ciudad y por nuestros ciudadanos. Altagracia es ciudad cabecera del departamento, lo cual tiene una ventaja y una responsabilidad con respecto a la región. ¿Tenés un enfoque regional de Altagracia a las localidades cercanas, teniendo en cuenta que hay mucho desborde, demanda de salud, de educación que vos mencionás, de gente que viene de otras localidades a tener sus servicios en Altagracia? ¿Cómo harías para convivir con ese tipo de demandas o si generarías algún tipo de filtro con las localidades cercanas? Lo que se va a hacer es que la sanidad de Altagracia tenga que ser, como ya venimos planteando el tema de la educación, de la seguridad, la sanidad de Altagracia es algo fundamental, uno de los pilares que tenemos que tener en Altagracia y se va a trabajar mucho con el tema de los dispensarios. Nosotros ya hablamos de nuestros pediatras de 24 horas, vamos a abrir los dispensarios de los barrios que ya no hay pediatra, no hay médico generalista, no hay enfermero. Entonces nosotros nos comprometemos a que el día primero que se asoma en todos los barrios vamos a ayudar mucho al hospital regional, que el oficialismo hoy de turno se lava las manos porque todo depende del nivel provincial. Yo creo que es una parte fundamental de nuestra ciudad el hospital regional, donde la mayoría acudimos o acudimos en su momento ante muchas de las clínicas privadas que había en Altagracia, acudimos al hospital y creo que es una base fundamental para ayudar a Altagracia, donde vienen todas las personas, de distintos puntos del departamento de Santa María a atenderse a nuestro hospital. Entonces a través de nuestros dispensarios, ponernos todos a disposición de nuestros ciudadanos, que para eso se pagan los impuestos. Entonces tenemos que darle lo que un ciudadano nos da. Yo te escucho a vos y te escucho con un discurso local, digamos, de conocimiento de la localidad de Altagracia y el impacto que tienen los municipios en este tipo de ciudades. ¿Crees que en el caso de las propuestas que lleva adelante Javier Milei como una descentralización de ciertos servicios básicos, puede llegar a impactar de manera directa en este tipo de nivel de gobierno? Bueno, esto de por ahí tener menos implicancia en la salud o derivar en algunos servicios más privados, como decías vos recién, Altagracia, tiene dos clínicas privadas que no abastecen a esta cantidad de demanda que puede llegar a tener el sector público. Creo que a nivel privado hay que exigirles más, que hoy es lo que no hace... Son críticas constructivas y a la vez que se abran los ojos, porque las clínicas privadas de hoy de Altagracia son deplorables, la atención es deplorable, hay que ponerlos un poquito en línea, que no se olviden que nada es gratis, que ellos también, todos los ciudadanos de Altagracia, a través de sus mutuales, a través de su bolsillo, hace que sigan existiendo y que estén. Entonces hay que exigirles un poco más a las clínicas privadas de Altagracia, en el cual, como decíamos recién, en sectores aledaños, es ayudar al hospital regional que crezca, que tenga buenos profesionales, hablar con la Secretaría de Sanidad de la provincia, en el cual todos los médicos, como dice Javier Milei, van a ser los mejores pagos, como la seguridad, como los policías, como los médicos, como los maestros, que son los pilares fundamentales de una sociedad, en la cual la alineación de Buenos Aires va a bajar a Altagracia directamente. La última, te toca disputar esta elección con siete listas también, que van a buscar la posibilidad de llegar al sillón del EPRI. ¿Por qué el vecino y la vecina de Altagracia tendría que elegirte a vos? Porque somos la opción diferente, porque no vivimos nunca del bolsillo de los vecinos, porque no venimos de ningún apellido político, porque no venimos de estar, como dice Javier, de chupando el bote o del Estado, ninguno de nosotros, de los 26 que correspondemos a la lista, ninguno estuvimos trabajando en su momento a nivel político. Somos la opción diferente, tenemos una alineación perfecta y somos guiados por grandes profesionales de la economía, de una estructura industrial, de la estructura de la sanidad, de la estructura de la seguridad, que le podemos dar a nosotros los ciudadanos de Altagracia. Bueno, Claudio, mucha suerte. Darío. Felicimos a todos y muchísimas gracias. Bueno, te corrijo un poquito. Soy Darío. Darío, Darío. Claudio, mi hermano. Dijo. Somos cinco. Darío, mucha suerte y, bueno, que tengan una gran... Solamente decirle un mensaje a los ciudadanos de Altagracia, que confíen en nosotros, que no los vamos a dejar tirados y que abran los ojos, que hay otra vida de la que le quisieron pintar hasta el día de hoy. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias.